Dale, 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 dale Ah, ojalá que gane, te deseo suerte Anthony Oh, como buen compañero, como buen jugador Dice, te deseo suerte Anthony, y el otro Anthony que le dice? No le dice nada, joder No le dice ni siquiera suerte, ni siquiera nada le dice Y se pelean las dos, mírenlas, y se pelean las dos, mírenlas Dale ahí, que me confundo, ¿qué eres tú? Yo soy el que tiene este personaje de acá Y el Anthony, joder, ah, pues yo me quedo acá arriba Yo me quedo acá arriba, ¿qué ves Anthony? ¿Pero tú qué haces con él? ¿Tú qué haces sin personaje? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Y él quién es? Un escopito Tocado Tocado Uh, 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 uh Pero qué onda pues con los personajes, ahí no es Ahí no es este, no es legal Si no por coño una vez, como para que diga que ya por el personaje Uh, 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 uh Vamos P, vamos P A ver, ¿qué dices? El desconocido dice Saludos para todos mis hijos de Planis Joder, ¿cuánto ni te gana? ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que gane? ¿Y yo? Ah Espalda por espalda, me mata por espalda Uh, mira eso ¿Estás puleadito? No, estoy puleadito Estás puleadita Uh, voy a correr Voy a correr 13 minutos Y... Y seguro que cuando lo maten se va a caer, se va a caer así como yo me cayó ahorita Así estamos jugando con el Gimelayer Uh, creo que te vas a ir otra vez desconocido ¿Qué pasa? ¿Te vas a ir otra vez desconocido o qué? Oh Pero yo veo que no es muy legal, ¿no? Porque uno 320 y el otro sí Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué dice? ¿Le quiere seguir así o qué? Fue casual, fue casual Fue casual, fue casual ¿Qué pasó P? ¿Qué pasó P? ¿Qué pasó P? ¿Qué pasó? Voy a hacer mi circulito mejor, para divertirme más ¿Qué? Para divertirme más, voy a hacer mi circulo mejor Ajá, el circulito Uy, ¿cómo que para divertirse más? Dice... Joder Anthony, ¿qué pasó P? Uy, ¿me quedé parecido? Ahí ya Luego se le descompone el... Matame Anthony, porque... Mató que el matame, pero sin HS Rápido, rápido Bien, ahora sí ya están igual Porque tú mataste al otro, entonces si Anthony mata ya estamos igual ¿Sí me entiendes? Sí Ok, muy bien, muy bien, muy bien El Anthony concentrado porque no quiere HS en su carota en su frente Es otra de labrero, míralo como se mueve Pero el Jimmy anda con un personaje bien pro que lo mata Y le hace que se levante del culillo viejo Miralo como creo Tipo de lado Ahora es que a correr 11 minutos Joder, tipo Shesumaru va a correr, el modo Shesumaru corre Míralo ese, míralo ese, ¿dónde va? Míralo ese Uy, lagazo, lagazo ¿Cómo no murió si lo toqué? ¿Cuál tiene de vida? 105, mi chaleco Ya ves, tiene 105 de vida, no es justo Y tú, 120 ¿Qué son 15? ¿Tiene chaleco también o no? No Te engañé Uy, ¿cómo te agachas? La que es trocita de bici Bici, ¿de vos lo empezamos rotito ya? ¿Eh? Espérate que me trompezo ¿Me trompezo? No, en cuanto vas a tropezar Baja Hola, qué distancia, mire Qué mentira, estaba en media cancha y me dio Ah, pues se están peleando acá y mire los que no se pueden matar y no se... ¡Ándale! ¡Oh, creo que alguien se va a ir! Y ese es un tal Gmail Mejor corre, ¿no? Mejor corre, ¿no? ¡Jajaja! Vamos, pues, matense, matense Míralas, 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 míralas Míralas, míralas Pero no me dejó jugar y también me quedan por dos Casco Creo que alguien va a perder Y no sé quién es el que vaya a perder Pero ¿quién va a perder? A ver, vamos Ahí vamos nosotros de aguanderos Yo y el copito de aguanderos Ahí vamos ¿Qué pasó, pues, mi desconocido, men? ¿Qué pasó, pues, desconocido? ¿Qué pasó, pues, desconocido, men? ¿Qué pasó, pues, desconocido, men? Toma, ya, tú Te clavó todo en toda la macetota Corre hasta seis minutos mejor, ¿no? Ey, desconocido Si la ganas, corres, men, eh Corre todo lo que puedas, viejo Es una de las técnicas para ganar Y quedarte tú con el staff Y botar al Gmail del plan, ¿no? Míralo, el Gmail, ¿dónde está? Ven, atacó, el Gmail está parado Corre, míralo ¡Qué miedoso! ¡Qué miedoso el Gmail! Y ese Gmail no quiere perder el staff Ni el plan no se quiere ir Ven, Pe, no te corras Ven, Pe, no te corras ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A mí por qué me dan? ¿Quién me dio? Epe, 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 epe ¿Ya se va? Órale, para que se te quite te van a matar Para que se te quite te van a matar Te van a matar Te van a matar ¿Quién se entró? Ah, entró el Capo Entró el Capo Va perdiendo el desconocido Capo otra vez ¿Cuánto? 12-11, ah, no, va ganando Ah, no, va perdiendo Voy ganando Gmail ¿Cuánto más también? Ya van 12-12, faltan... Sí, casi 5 minutos Rompe, por favor, desconocido, man Va perdiendo ¿Eh? ¿Cuánto va perdiendo? No, ya va ganando Ah, va por 2 ¿Que el HS valga por 2 desconocido? Ajá Capo Digo, desconocido Gmail, ¿que el HS valga por 2? No, 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 no No, normal, vale Piden normal, piden HS Mira cómo corren ¡Cuatro minutos! Cada quien juega como quiere ¿Va que sí, desconocido? ¿Quién va corriendo? Ándale Sí, ya empezaron a correr ¡Míralo! ¡Uh, cuarto desconocido, córrele viejo! ¡Míralo! Y Gmail vas a perder, Gmail ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón lo que se hizo este! A ver ¿Me deberías de matar, desconocido? Bueno, ahorita si me mata este, ya quedan empates Deja que me mate Y el HS el cabrón me mata Ahí está, ya vas ganando Mátense Y...y...y...y...y... ¡Míralos cómo! ¡Corre! ¡Míralo! ¡Correle! ¡Que te mata! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Míralo! 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 ¡Correle, desconocido viejo! ¡Correle! Los dos están callados porque dice uno, yo quiero correr pero el otro... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Suntos dos minutos corriendo! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Y el otro se suicida! ¡Es increíble lo que hacen! Lo que hacen pornois es un plan, es increíble ¡Cuánto cuantas vál Spawn... ¡Cuánto Kevin ha pagado! ¡Catorce, treze ganando...! ¡Ganando desconocido pero anda corriendo! ¡Cuatro minutos corriendo! ¡Keep bien! ¡Ni modo, creo que alguien se ve de plan hoy! Porque hay de una pita hacia la pita Creo que alguien se ve de plan hoy ¿Están las cuchillas? ¡Escpox! Me va a necesitar para llevar bollete Te matas, Eban Ey, no lo estés matando ya, porque me van empatados Yo creo que me maté dos veces ¿Se sacó quién? ¿Se sacó? Te va ganando por dos rondas Te va ganando por dos rondas Te va ganando por dos rondas, Gimel ¿Qué onda, Gimel? ¿Qué pasó? Gimel va perdiendo Gimel va perdiendo, se corre Ya, ahí está Uh, ha comenzado a correr la primera ¡Mira el dedo! No, no, no Quiero que alguien se va a ir del plan Quiero que alguien no quiere estar y se va a ir del plan Ni modo, por tres bajitas ganando Desconocido Yo corriera desconocido, eh Yo fuera tuyo corriera Míralo y como lo espera, como lo espera, mira ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? Un minuto, 46 segundos Vamos Desconocido, puedo agarrarle viejo, eh ¿Quiere meter la partida, Gimel? No, es capo, digo este copito Oh, oh, oh Quiero que alguien se va a ir ¿Quién es el que se va a ir? ¿Desconocido? Pero una perecio, mi crack, Gimel, adiós Gimel, adiós No puedes mirar antes No te preocupes, sí Bueno ¿Algo que decir, Gimel? Que cuando sea hombre me pase la voz Que cuando sea hombre me pase la voz ¿Algo que decir, Gimel? Que cuando sea hombre me pase la voz Gimel Adiós Adiós, man Adiós Adiós Adiós